Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Sin orejas y sin rabos, buena burra hemos comprado, buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Quiero darles las gracias por habernos invitado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos, y por aguantarnos, estando ahí sentado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Y los padres de los niños, que estos no han parado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Pero creo que tuvo suerte, yo veo que han ligado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Menos mal que el plátano está verde, si no se lo habrían mandado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. No saben que hablamos de ellos, aunque miran extrañados. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. ¿O será que a los mayores siempre nos han ignorado? Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. El rubito no lo veo, creo que país se ha sentado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Cuando no se oyen los niños, saben lo que habrán tramado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Después vemos la repetición, después vemos la repetición que nos ha fotografiado. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Buena burra hemos comprado, sin orejas y sin rabos. Y darle la gracia a Aimoque, que bien se nos han portado Fue en la burra, hemos comprado, si no le hagan y sin rabo Mira que aquí pelota, aquí hay el condenado Fue en la burra, hemos comprado, si no le hagan y sin rabo Fue una pequeñita punta igual, por si no pa' yo estamos invitados Fue en la burra, hemos comprado, si no le hagan y sin rabo Y con esto nos despedimos, con esto ahí terminamos